Mire, quiero también felicitar, y quizá tiene un video, a mi querido y adorado hijo, y al señor Paul Maldonado, porque ayer dejaron inauguradas sus oficinas jurídicas. Dos jóvenes egresados de la Escuela de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la universidad líder de su provincia, y una de las universidades líderes del país, la Pucamayma, dejaron inauguradas esas oficinas anoche, con un grupo selecto de invitados, familiares, amigos y relacionados, y pude compartir con mi gran amigo, el doctor Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, con el cual me unen lazos de amistad desde muchos años atrás. Así que quiero extender esta felicitación a la familia Maldonado, a mi hijo José Gabriel García, y vamos a desearle éxito en esta oficina jurídica que ponen al servicio de la población. Isaac, tiene un videíto ahí, por favor, colóquenlo en ese videíto, para escuchar las palabras de José Gabriel García, al inaugurar estas oficinas, aquí ubicadas en la avenida Francisco Prat Ramírez, en el sector El Millón de la capital dominicana. Adelante, Isaac. Primero, gracias a Dios, que nos permite estar aquí a cada uno de nosotros de la noche de hoy, y qué mejor momento que inaugurar esto con la bendición que ya se otorgó un poquito más temprano, a los que no estuvieron presentes, pero igualmente agradecer la presencia, y de sacar un poquito de cada uno de su tiempo. Nosotros, aunque se ve simple y sencillo, nosotros lo valoramos bastante. Créanme que apreciamos que cada uno de ustedes esté presente la noche de hoy aquí. Y en segundo, agradecer en segundo lugar a mi familia, que me ha brindado el apoyo incondicionalmente en cada una de las situaciones, en términos profesionales, que me brindó y me enseñó que el camino se da trabajando, uno luchando por seguir truchando el camino y salir adelante cada día más. En segundo, en tercer lugar, darle la gracia a mi compañero y asociado, Pablo José Maldonado, que me ha enseñado que el ejercicio del derecho se ejerce responsablemente y con dedicación. O sea, que realmente nosotros nos sentimos comprometidos con nuestro trabajo y con lo que hacemos en el ejercicio, día a día, y sentirnos agradecidos porque solamente yo tengo en mi mente la visión de que esto solamente es el comienzo de lo que nosotros estamos iniciando el día de hoy. Y gracias a Dios hemos llegado aquí. El García, egresado de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, ya había hablado antes, el Paúl Maldonado, que también es como un hijo nuestro, un muchacho de la familia. Estuvo aquí, Maldonado, pero aquí, polemizando con usted, conmigo, no, porque conmigo era más. No, con usted también. No, conmigo. Porque usted tenía una postura que era muy diferente a la de él. A la de él también, sí. Bueno, que era la mía también, la suya. Sí, eso es cierto, sí, es cierto. Pero son muchachos que tienen todo un mundo por delante. Esperemos, pues, que en este ambiente tan competitivo como es el ejercicio jurídico, ellos tienen ya una buena cartera de clientes que les sirven. Hoy mismo están en las hermanas Mirabal, provincia de las hermanas Mirabal, los dos subiendo. Porque son litigantes. ¿Bucándose el moro? Son litigantes. ¿Bucándose el moro? ¿Sudándola toda? ¿Sudándola toda? Sí, suciándola toda. Bueno, vamos a desearle mucho, mucho éxito a ellos.